No hay rastros de energía, todo esto fue hecho a mano. ¿Quién podría hacer eso? Aparte de... nosotros. Cuento cuatro docenas de huellas de manos únicas moviéndose en sincronía. Cuatro escuadrones, eso fue un ataque coreografiado. ¿Crees que Darkseid haya vuelto? No, no encaja. Muéstranos el ataque. De lujo, ¿no? Es como ver una película 3D sin anteojos. ¡Alto! ¿Observaciones? Evitaron su mirada. Estando en las sombras, usaron su elemento. Eran guerreros. Concuerdo, reanudar. ¡Eso parece que volvió a doler! ¿Quién tiene la fuerza para derribar al suelo un cuarto de tonelada de metal bajo el agua? ¡Alto! ¡Eso es un tonel! Estos sujetos son expertos en combate de 360 grados. De acuerdo. Noten la sensibilidad al sonido. Tiene sentido. El sonido viaja 4.3 veces más rápido bajo el agua. ¡Adulador! Lo que sea, señor Tonel. Reanudar. ¡Alto! Así que así es como luces. Aumentar. ¿Branquías? ¿Como las sirenas? Como en la Atlántida. ¿Dónde está eso? Estas tallas, las reconozco. De los cuentos de la Atlántida que leí. Se hundió en el océano. Pero su pueblo fue salvado por la magia del tridente del rey que los convirtió a todos en criaturas marinas. Eso es un cuento de hadas. Te creo. ¡Por supuesto que sí! Entonces, ¿dónde está? La ubicación ha estado perdida en el tiempo. ¿Y para qué necesita misiles un místico y mítico mundo submarino? Te reto a decirlo tres veces muy rápido. Es obvio que planean atacarnos. En cualquier forma que lo mires, es malo. Ah, terrible idea. Y un programa sobre la Atlántida en ese canal con un profesor. Tal vez pueda ayudarnos. Estamos en los laboratorios, Star. Las mentes más brillantes del mundo están al lado. Por eso dije terrible idea. Tal vez no. El Dr. Stephen Sheen. Reviso su investigación. Él tiene unas teorías muy particulares sobre la existencia de la Atlántida. Superman y yo interrogaremos al Dr. Sheen. ¿Cuándo lo elegimos líder del equipo? ¿Qué hacemos nosotros? Encontrar la Atlántida. No es el enlace.